Gatos por aquí y por allá es lo que se observa en una vivienda inhabitada ubicada sobre la 7 norte y 68 puniente de la colonia Guadalupe Victoria, lo que ya ha causado molestias en quienes viven cerca del inmueble. El problema es unos gatitos abandonados desde hace mucho tiempo ya que se han reproducido y me hacen mucha suciedad, pues ahora sí que ya no aguanto esto, ya tengo alergia de tanto animalito. A decir de la quejosa, dichos gatos se adueñaron del inmueble desde hace poco más de un año, después de que las personas que vivían ahí se mudaron. Ahora solo se observa escombro, ramas y por supuesto los felinos. Lamentablemente las personas que vivían ahí, los dueños se fueron y los dejaron. Antes eran pocos, ahora ya son muchos, porque han preñado a las gatas y siguen reproduciéndose. En el recorrido hecho por TV Azteca Puebla se logró apreciar la suciedad de estos animalitos en la casa de la afectada, además de moscas. A raíz de lo reportado por la vecina, llegamos hasta el lugar en donde vino a solicitar el apoyo. Sin embargo, nosotros tampoco tuvimos una respuesta. Horas más tarde, el Departamento de Protección Animal dejó dos rejas, las cuales, a decir de la afectada, son contadas. Desgraciadamente es una gatera cada mes, una que hace cuatro meses me mandaron y una que me mandaron apenas a principio de semana y ahorita me trajeron de nuevo. Pero creo que los animalitos ya son más listos y ya no quieren caer. Con imágenes de Saúl Cuarto, Carla Hernández, Forza Informativa Azteca.